Elecciones 2018 Cobertura Especial Por primera vez en la historia electoral del país, se ubicarán casillas especiales en hospitales, donde enfermos y sus familiares, médicos y personal administrativo de guardia podrán emitir su sufragio el próximo 1 de julio. Uno de los funcionarios de casilla se va a colocar una especie de mochila en donde vienen las urnas, y para que las personas que están internadas, los internos en el hospital puedan votar garantizando la secrección del voto, por ellos mismos aun cuando estén en cama. Por esta ocasión serán 32 casillas especiales, una por entidad federativa, las que se ubiquen en hospitales del sector salud como del IMSS y del Issste. Esta es una prueba piloto por lo que se espera que de los datos obtenidos de ahí podamos generalizar esta medida, aunque, no obstante que es prueba piloto, los votos emitidos ahí contarán para la elección federal y locales. Esta iniciativa que el mismo Instituto Nacional Electoral ha calificado como progresista busca ampliar los derechos de participación de las personas, no obstante su condición de salud temporal, de quienes los acompañan y el personal que les brinda atención. La ubicación de este tipo de casillas podrá ser consultado en la herramienta ubica tu casilla de la página del INE en el apartado de casilla especial. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.